Ronald Rosales pasó momentos muy difíciles en octubre del año anterior cuando la tormenta tropical Neit afectó Palmar Sur en Osa. Así, como las casas son de piso alto, ahí me subieron al segundo piso, arriba, porque de abajo no me podía estar. Estaba demasiado lleno y después que ya el agua bajó, el lodo que quedó adentro de la casa. Y bueno, en todas las casas ahí, mejor dicho. Sí, este, de luego casi para arriba de todo, y bueno, casi a las rodillas, casi. Quedó el bloque, quedó ahí. Sí, estuvo bastante complicado. Ronald fue una de las 18 personas con discapacidad que fueron afectados por la tormenta y que recibieron un coche o una silla de ruedas este martes por parte del CONAPDIS. Estos equipos rondan un costo que va desde los 2 hasta los 7 millones de colones. Por las características propias de ellos, no hay en el país. Hay que mandarlos a traer a Estados Unidos y son valorados, digamos, aproximadamente entre 2 millones a 7 millones cada uno de ellos. Son con medidas específicas, son hechas exclusivas para la persona, de acuerdo a sus características. Y hoy estamos entregando acá. Tenemos la entrega total de 18 sillas de ruedas o coches, ¿verdad? Para personas con discapacidad del cantón de Pérez Celedón, Osa y Buenos Aires. Los beneficiados agradecieron la oportunidad que se les brinda de estrenar equipos, hechos a la medida y que les ayudará a continuar con la vida cotidiana. Esto es fantástica, las sillas están tremendamente bonitas y muy cómodas, muy cómodas. Se siente uno bien y también se siente bien porque no solo yo estoy gozando de esta comodidad, sino que varios compañeros están gozando de esta comodidad. Ya, y recibir una silla a mi medida, adecuada, porque esta que ando ahorita me cuesta mucho utilizarla y la que tenía anteriormente se me dañó ya. Entonces, para tener más independencia, más facilidad en el uso de la silla. La silla está hecha a lo que necesito, para el terreno donde vivo. ¿De claro? Sí, sí, claro que sí, porque es que la que ya tenía ya no echaba más, sí, estaba muy dañada ya, sí. El CONAPDIS identificó a 50 personas con necesidades técnicas luego de la tormenta en los cantones de Osa, Buenos Aires y Pérez Celedón. En total identificamos más de 100 personas con discapacidad, pero con necesidad de ayudas técnicas o productos de apoyo 50 personas aproximadamente. Entre los cantones de Osa, Buenos Aires y Pérez Celedón. Ya se hizo entrega de algunas de ellas, fuimos a entregar camas, fuimos a entregar colchones, digamos productos de apoyo más pequeños, que se compraban y se conseguían en el país y se coordinó con las municipalidades correspondientes para la entrega de eso. Eso se hizo entre los meses de enero y febrero aproximadamente. En la municipalidad de Osa agradecieron la colaboración para estas personas quienes fueron afectados en una zona propensa a inundaciones. Mira, es una gran satisfacción coordinar con el CONAPDIS y la municipalidad. La oficina de la vicealcaldía concretamente ha gestionado esta colaboración y para nosotros es importante, habiendo tantas personas que necesiten este apoyo, esta ayuda. Si las fincas fueron muy afectadas, tremendamente, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad. Y es bonito, es interesante cuando instituciones se vuelcan y ponen los ojos en Osa y necesitamos mucha ayuda. Con estas sillas y coches, estas personas volverán a tener el chance de manejarse de una mejor manera en sus respectivas zonas. Es su forma de transportarse y movilizarse de las personas, en muchos casos son sus piernas, sus manos. Entonces, además de la pérdida que ellos tenían económica general, de vivienda y el dolor y el duelo a raíz de la emergencia, muchos se quedaron, podríamos decir, que del todo sin caminar, porque su silla de ruedas era la que ellos utilizaban para eso. Un equipo más queda por entregar en el cantón de Cotobrus, pero la condición de salud de la persona beneficiada hizo que se tomara la decisión de llevarla hasta su casa de habitación.